1, lo castiga, jugando una mano, arriba, Wilfredo, toro, diamante, muere su estilo Jugada, toro, jugada con Wilfredo 2, redondero, redondero, sigue redondiando el toro, redondiando, sigue una mano, jugada, toro, ganó el partido Y es eso, se aplauden señores porque duran los 8 segundos Ahí lo de su compadre Lo corto, arriba, lo grande, lo chumba, arriba, lo castiga, lo corto, lo corto, y se lo corto Toma, pide vueltas, sale el video, toro, arriba, lo corto, y se lo corto ¡Bien! Jamón, qué clase de toro